Residencial Real de Colinas, el departamento que estabas buscando, en Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente. Bienvenido a nuestro departamento tipo garden. Estrena departamento con luces LED, persianas y mini split. Además, disfruta de este amplio patio con toda tu familia. Cocina Integral Moderna con estufa. Cuarto de Lavar. La recámara principal cuenta con acceso directo al patio. Mueble de televisión, closet, mini split. Y su baño completo con acabados modernos. Baño completo en pasillo. Y nuestra segunda recámara muy amplia con closet, mini split y persianas. Sala comedor con grandes espacios para tus muebles. Vive en zona dorada, muy cerca de Estadio Caliente, plaza, galerías, escuelas y parques. Llámanos, agenda tu cita. Agenda tu cita. Hasta la próxima. ¡Gracias!